Y 30 colaboradores de Max Security, entre guardias y personal de oficina, fueron agasajados por la Navidad. Además, se reconoció a quienes cumplieron más de 12, 14 y 15 años de servicio en la entidad. María Loures Aguilar asistió a este acto. Entre amigos y compañeros de trabajo, los 30 agasajados de Max Security recibieron placas conmemorativas por parte del presidente de la entidad, como un agradecimiento por los años de servicio y labores con Max Security. Siempre la parte de reconocer, de motivarlos, de incentivarlos, de saber que sepan ellos que es el motor de la empresa, que gracias a ellos la empresa crece cada día más, gracias a ellos hay la confianza que depositan nuestros clientes acá a Max Security. Ellos son el motor de la empresa, es la vida de la compañía, son nuestros representantes directos en contacto con el cliente y que más pues es poco un reconocimiento de una placa, de una comida, de una cena, se merecen esto y mucho más. La cena navideña buscó que los colaboradores de Max Security encuentren en la reunión una forma de celebrar la Navidad y poder compartir todos de un momento agradable. Hemos hecho otro tipo de reconocimientos, con otro tipo de actividades en esta ocasión, a los que no fueron reconocidos anteriormente pues se están reconociendo. No obstante, pues dentro de la empresa hay guardias y agentes que han trabajado 5, 8 años, que quisiéramos estar con todos ellos aquí, pero por la propia actividad no podemos reunir a todo el personal porque se presentan custodias, los puestos están de guardia. Es grato por parte de nuestra, como representante, presidente de Max Security, por reconocer esa labor abnegada por parte de los guardias y agentes de Max Security. Max Security se preocupa porque sus colaboradores se sientan cómodos y a gustos con la institución. En la cena por Navidad se presenció el compañerismo que existe con cada uno de los empleados.